¿Qué piensa de la actividad? ¿Qué es hoy para ustedes? Es un tiempo para conocernos, para crecer como personas y empezar a fundar las bases de un hogar, de una familia y de una casa. Ya hoy es oficialmente nuestra unión ante los dioses, ante nuestros hermanos y no sé, ¿qué más? ¿Qué piensa de Alejandro? ¿Por qué decidió casarse con Alejandro? Es demasiado rara. ¿Cómo fue? ¿Por qué decidió casarse con Alejandro? ¿Qué significa Alejandro para usted? Bueno, Alejandro y yo tenemos una historia de vida desde hace unos 8, 9 años. Y desde que empezamos juntos, estábamos seguros que nuestro destino era estar juntos. Y fue como el cierre de una etapa, la etapa del noviazgo para empezar una nueva, que es ya el del matrimonio. Como pareja, como familia. ¿Y qué piensa en futuro? ¿Un futuro? ¿Qué piensa en futuro usted de la relación con Alejandro? De ahí, el futuro es impredecible. Pero lo que nosotros como pareja esperamos es seguir estando juntos y hasta que el tiempo lo diga, hasta que así sea. ¡Qué guay!